Gracias por continuar con nosotros en NotiVoz, información responsable. Este 20 de junio se cumple el plazo de 180 días para que Estados Unidos presente un informe sobre casos de violación a derechos humanos de parte de funcionarios del gobierno de Nicaragua, lo que servirá para aplicar sanciones individuales que establece la ley NICA-AP. Bueno, y para hablar sobre este tema tan importante para nuestro país, tengo el día de hoy el privilegio de conversar acá en estudio con don Francisco Aguirre Zacasa, quien es ex canciller de Nicaragua. Gracias, don Francisco, por aceptar nuestra invitación. Para nosotros es un honor tenerlo acá en nuestro estudio. Empecemos hablando un poco sobre, lo mencioné hace pocos minutos, este 20 de junio, vence el plazo de los 180 días posterior a la aprobación de la ley NICA-AP. ¿Qué pasaría? ¿Podría cambiar algo luego del informe que va a presentar el día de mañana May Pompeo, secretario de Estado de los Estados Unidos, tomando en cuenta que en estos seis meses han pasado muchas cosas como el consenso entre el gobierno de Nicaragua y la ley Nácea Cívica en la mesa de negociación? ¿También celebraron a prensos políticos que estaban consensuados? Bueno, en primer lugar es un placer estar con vos, Margin. Efectivamente, cómo huele el tiempo, ¿verdad? Hace seis meses se aprobó el NICA-AP, después de más de dos años y medio, tres años, estar en la tubería de la Asamblea. Hay que recordarle a los televidentes del Canal 12 que fue aprobado unánimamente por el Senado y la Cámara de Representantes, fue aprobado por demócrata y republicano y fue inmediatamente firmado por el presidente Trump. O sea que algo que surgió en el año 2016 con los problemas de abril del 2018 y todo el periodo posterior a eso, finalmente se aprobó el NICA-AP y ya empezó el gobierno norteamericano a sancionar a nicaragüenses. Sanciones individuales, como decís vos, Margin. Siete nicaragüenses han sido sancionados con lo que se llama el Global Magnitsky Act. Ahora lo que vamos a ver es el gobierno norteamericano, el propio secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, llegando al Congreso e informándole al Congreso qué ha pasado en Nicaragua en cuanto a la situación de derecho humano, en cuanto a la corrupción y cuanto al tema de la democracia. Ahora, tu pregunta era que si a lo mejor podría bajársele un poco el gas allá en Washington por la puesta en libertad de presos de conciencia. Y yo te diría, Margin, que en principio eso puede haber sido una movida astuta por parte del gobierno y a lo mejor hubiera podido tranquilizar un poco el ambiente allá si no fuera por dos razones. La primera, y acaban de estarlo comentando aquí gente en tu programa, es que hay un número de 84 más o menos presos, que la Alianza Cívica y que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, dice, jura y perjura que son presos de conciencia y el gobierno dice que no lo va a soltar porque según ellos no está en una lista que fue consensuada en su momento. Entonces, el hecho de que exista la percepción, no solo acá, sino que en Washington, de que no se ha completado la liberación de los presos de conciencia, es una cosa que va a ser muy difícil que sea un momento feliz para Nicaragua ese informe y las acciones subsiguientes para el gobierno de Nicaragua. Pero hay otro factor que yo creo que complica la cosa para el cargo y es el hecho que en este momento no hay diálogo. No se ha cancelado, Margin, pero no están sentados alrededor de la mesa la gente de la Alianza Cívica con los representantes del gobierno y obviamente tampoco están los testigos y los mediadores como son el representante de la OEA y el Nuncio Apotólico. Ayer vimos a la Alianza Cívica llegando a la Nuncio Apotólica y explicando las inquietudes que ellos tienen en cuanto a los encarcelados de conciencia que todavía están en la modelo y otros problemas que han tenido. Don Francisco, según analistas políticos, hablando un poco, mencionamos sobre las sanciones que han tenido algunos funcioneros del gobierno del estado de Nicaragua. Las sanciones, dicen algunos analistas políticos individuales, tienen más impacto dentro del gobierno que sanciones como país. ¿Está de acuerdo usted con estas opiniones? Bueno, yo creo que estas sanciones que yo llamo las teledirigidas tienen un objetivo y es tratar de castigar a aquellas personas que según la opinión del gobierno norteamericano, incluyendo el Congreso, no solamente el Departamento de Estado, no solamente la Casa Blanca, no solamente el Tesoro Norteamericano, que son los jugadores principales de la administración Trump, sino que también de lo que piensan senadores como Marco Rubio y diputados que han sido los auspiciadores de la NICAC. Entonces, la idea es tratar de minimizar el impacto de las sanciones sobre la situación económica, porque aquí lo que se maneja o lo que el gobierno maneja es que todas las sanciones son malas porque perjudican al país y para esa gente la situación horrorosa que está pasando socioeconómicamente en Nicaragua es resultado de sanciones, pero esa es una interpretación a mi criterio equivocada, porque hasta la fecha lo que está causando este bajón de inversión, este bajón de confianza en Nicaragua ha sido justamente el problema político que el gobierno hasta la fecha no ha querido resolver. Don Francisco, en estos seis meses, ¿cómo ha analizado el discurso de Estados Unidos hacia Nicaragua? Si vos ves las declaraciones de voceros del Departamento de Estado, si vos ves lo que dijo el presidente Trump cuando él firmó una orden ejecutiva en donde le estipula que Nicaragua o el gobierno de Nicaragua representa un peligro para la seguridad nacional de los Estados Unidos, y lo dijo en la oficina presidencial, pues, ¿verdad? Si vos ves las declaraciones del embajador Sullivan acá, ¿verdad? de que él llegó, y además de las declaraciones, los gestos de él, por ejemplo, él estuvo hace unos días con Pedro Mena y Medardo Mairena, ¿verdad? Él lo recibió a él en la embajada norteamericana, miembro de la embajada le entregaron una bandera estadounidense a la hija, creo que fue de este muchacho Montes, ¿verdad? Que era ciudadano norteamericano y que murió en el modelo. Obviamente hay un consenso en el gobierno norteamericano de que las cosas no andan bien en Nicaragua, y no solo no andan bien en Nicaragua, sino que se está derramando y contribuyendo a la inestabilidad centroamericana. Y a eso abona también las declaraciones del presidente Alvarado de Costa Rica, del canciller costarricense y de otras autoridades de Costa Rica que dicen, por ejemplo, que hay 120 mil nicaragüenses, no 60 mil, 120 mil nicaragüenses en Costa Rica, y que eso ya está causándole problemas a esa hermana república. Don Francisco, muchos esperaban una lista de posibles candidatos sancionados o funcionarios sancionados en nuestro país durante estos seis meses, y mañana, bueno, que va a ser una fecha bastante decisiva, creo importante para el país, pero también hemos visto que esto se ha manejado con cautela, con hermetismo. ¿Usted considera que podrían haber sorpresas después del día de mañana? Yo no tengo la menor idea qué va a pasar en cuanto a sanciones individuales adicionales. Sin embargo, en su programa, Margin, ustedes están hablando de un informe de Human Rights Watch, y a mí me mandaron el resumen ejecutivo de ese informe anoche. Y aquí, en ese informe, que no es del gobierno norteamericano, aparece en el nombre de algunos candidatos de Human Rights Watch para los sancionados. Algunos de ellos ya han sido sancionados, por ejemplo, Francisco Díaz, de la policía. En realidad, yo creo que los amigos de Human Rights Watch no están tan al tanto de lo que está pasando, porque no va a sancionar una segunda vez al general Ramón Avellán. Pero mencionan a otros aquí, como el general Jaime Banega y el general Luis Pérez Olivas. Ahora, estas personas no son... No te puedo asegurar que van a estar en una lista del gobierno norteamericano, pero quiero decirte que este informe es un insumo, está ayudando a crear la cama para el debate que se va a armar a partir de mañana sobre Nicaragua en la administración Trump y en el Congreso norteamericano. Es un informe devastador para Nicaragua. Habla de abusos, de derechos humanos, de tortura, de descargas eléctricas contra los presos, de violentos golpizas, remoción de uñas, asfixia y violación sexual, entre otras cosas. Y entra en gran detalle, es un informe de casi 90 páginas. Entonces, esto es otra cosa que obviamente no va a favorecer a la imagen de Nicaragua. Pero el hecho de que no estamos en este momento negociando, el hecho de que todavía hay casi 90 pues encarcelados por razones de conciencia, es una cosa que seguramente va a hacerse sentir en ese informe de Pompeo mañana. Perfecto. Hablando del informe del día de mañana, ¿podría tener peso igual el tema electoral? ¿Tomando en cuenta que Estados Unidos siempre está apostando a la democracia de los países? Mira, nosotros le hemos puesto tanta atención al tema de los presos políticos, que hemos olvidado que en el fondo la solución al problema de Nicaragua, que es un problema político, es como lograr una transición política que sea democrática. Y que no haya duda de que es democrática. Para eso necesitas observadores nacionales, internacionales creíbles, reforma a la ley electoral, reforma al Consejo Supremo Electoral, una serie de cosas, ¿verdad? Y sobre todo tiene que haber la convicción de que realmente se van a celebrar elecciones libres, justas, transparentes, supervisadas y anticipadas. Entonces, yo creo que ese es un objetivo que todavía maneja los Estados Unidos. Quiero decirte que hay mucha gente que ha dicho que ha criticado a los Estados Unidos, algunos por injerencismo, pero yo es otro porque quisieran que los Estados Unidos hicieran más. Pero la verdad es que de toda la comunidad internacional, los Estados Unidos han estado en la vanguardia de condenar los abusos aquí en Nicaragua y de aplicar sanciones. Como dijimos hace un ratito, ya hay siete nicaragüenses que están prácticamente muertos internacionalmente por la aplicación del Magnetsky. Don Francisco, hay algo que lo comentábamos fuera de cámara antes de iniciar la entrevista. Tiene que ver, ahorita le quiero preguntar, conforme al informe de mañana, ¿podría incidir este informe en el encuentro que está previsto en Medellín, Colombia, de cancilleres este próximo 26 de junio? Yo creo que es otro de los grandes eventos de este mes de junio, ¿verdad? Yo creo que definitivamente lo que los Estados Unidos diga mañana y haga, tal vez mañana o si no en los días venideros, en el caso de Nicaragua, va a pesar en esa reunión de cancilleres. Ahora, hay dos escuelas de pensamiento sobre lo que podría pasar en Medellín. Para un grupo de personas, ya la Cama, para usar otra vez esa expresión, está hecha para que se le aplique la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua. Y yo creo, yo soy uno de los que creo que, desde el punto de vista del procedimiento, eso podría pasar sin ningún problema. Ya ha habido lo que llaman una valoración colectiva de lo que está pasando en Nicaragua. Se han emitido ya cinco o seis declaraciones. En la última sesión que se celebró a nivel del Consejo Permanente de la OEA, varios embajadores allí dijeron que era tiempo de aplicarle la Carta Democrática a Nicaragua, ¿verdad? Pero hay otro grupo que piensa que, en realidad, todavía se necesita más tiempo. Tiene que convocarse una reunión de cancilleres especiales para abordar este tema. Yo, honestamente, te quiero decir que yo fui uno de los que redacté la carta, la firmé en nombre de Nicaragua. Carta que fue unánimamente aprobada, por cierto, incluyendo por el gobierno de Hugo Chávez de Venezuela. Y para mí no hay impedimento de procedimiento para aplicarle la Carta Democrática a Nicaragua en Medellín. Y otra cosa es si se tienen los votos o no para aplicar, porque se necesitan 24 votos. Y a lo mejor hay algunas personas que no quieren pasar al artículo 21, que es el que aplica ya la carta, por temor a sufrir una derrota en la OEA al no alcanzar los 24 votos. Pero eso es otro capítulo, ¿verdad? Un tema importante que a lo mejor lo podemos abordar en otra entrevista para que usted nos acompañe acá en estudio. Y para concluir, don Francisco, con todos los eventos ocurridos en este mes de junio en nuestro país, ¿cómo se podría o podrá verse o se verá Nicaragua a nivel internacional? Yo creo que nuestra imagen país está muy golpeada ahorita. El hecho de que en Nicaragua, pues, por problemas políticos internos, existe la percepción de que aquí hay gente que se muere, que aquí hay gente que está encarcelada por razones políticas, que hay gente que ha desaparecido, que hay una enorme diáspora nicaragüense que se ha creado porque esta gente ya no se puede realizar o no se sienten seguros en su país. El hecho de que la economía, que en un momento era entre las más bollantes de Latinoamérica, no solo de Centroamérica, sino que de Latinoamérica, está ahora prácticamente al punto de colapsar. Todo eso le ha dado una imagen muy negativa a nuestro país, desgraciadamente. Ahora, por eso es que urge buscar una solución política a esta situación, porque si no sería prácticamente una negligencia criminal de parte del gobierno y de la oposición no poder resolver este problema. Pero tiene que haber buena voluntad de ambas partes, ¿verdad? Así es, don Francisco. Agradecemos mucho que nos haya acompañado el día de hoy en esta entrevista y los esperamos en una próxima edición. Estábamos conversando con don Francisco Aguirre Zacasa, quien es ex canciller de Nicaragua. Gracias nuevamente. Hacemos una pausa comercial y regresamos con más información responsable. ¡Gracias!